Repórtate mal Repórtate mal Vamos a ver Si con el tiempo maduras Retomas la postura Que necesito que tengas Para poder convivir Si te importa bien Ya lo valoraré Eeeh Eeeh Tú te zapas porque tú me gustas Y en cada año mis motivos Mis razones pa' dejarte Pero no te vistas Que esta castilla No quiero que te vistas Ni te aliste que tú no hagas Tú te zapas porque tú me gustas Tú te zapas porque yo Estoy de bien amor Pero no te vistas Que esta castilla Pero no te vistas No quiero que te vistas No quiero que te vistas que tu me gustas No te vistas Y se tome otra polla Y se tomó la certeza Y no dejó nada Por eso no va 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 Para estar formando bolsa Por eso no va Para no ser como es que a mí Nada de eso me da pena Por eso no va A ver que nos partimos Que transformar sus problemas Por eso no va Que es la desigración Que ya se queda Por eso no va Para que no me esté formando una tecla Por eso no va Para que no me esté formando una tecla Por eso no va Ya son y un esipón Y mírame de enfrente Deja pa' que lanzo Mira a la gente No te pongas intrudente No empeores Y no me pongas en la mente galiente Por eso no va Por eso no va Y no me pongas en la mente galiente Por eso no va Por eso no va Y no me pongas en la mente galiente Por eso no va Por eso no va Por eso no va No va No va No va No va Por eso no va Se dice que no va Por eso no va Por eso no va No me pongas en la mente galiente No me pongas en la mente galiente Por eso no va Por eso no va No va